Padre, Cristo Jesús, en ti la patria espera, amargando con intenso amor. Y al atún bendice su bandera, dando a su paz, magnífico esplendor. Salve divino, foco de amor. Salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, sagrado corazón. Jesús, vos conocés nuestro corazón. Sabés que en él hay mestizades, egoísmo, orgullo, rencores, vanidades. Tenemos el corazón estrecho y necesitamos que lo ensaches. Señor, enséñanos a amar de tal modo que todo lo disfrutemos para que no tengamos el fin. Que nuestro corazón no albergue solo a los que nos hacen bien, a los que nos aman, sino que se abra también para aquellos que no...